Aquí comienza su show Latinos Creciendo, con mujer de éxito Life Coach Aracelis González de McCain, el coach de la transformación. Póngase cómodo y quédese con nosotros. Y aquí comienza su show. Y aquí comienza su show. Y aquí comienza su show. Soy un poeta, un gran físico, astronauta y matemático, levanto mi bandera para mi patria este triunfo. Y aquí comienza su show. 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 Muy buenas tardes. Y aquí comienza su show. 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 de la que estamos interesados hoy en que usted conozca. Les agradecemos que compartan este show con otras personas para que se extienda esta tradición tan linda que solamente existe en Venezuela y que en este momento han recibido invitaciones de otros países como es el caso de Colombia específicamente, pero hay otros países que también han visitado donde han estado llevando su arte a través de las exhibiciones de las burriquitas, pero que sea justamente Belquisomayra Cárdenas la que nos cuente toda su historia de vida. Estamos dando inicio a nuestro show Latinos Creciendo con Mujer de Éxito. Bienvenidos. Amigos de Latinos Creciendo TV Network, televisión vía internet desde los Estados Unidos, muy buenas tardes. Les saluda como siempre la señora McKean. Yo estoy aquí feliz, emocionada, a punto de iniciar esta entrevista con nuestra invitada del día de hoy, una venezolana que nació en un pueblo andino llamado Pregonero, en el estado de Táchira, Venezuela. Estamos hablando de la señora Belquisomayra Cárdenas Sánchez, una señora muy distinguida, con mucho porte, con mucha elegancia, a pesar de que ella misma se reconoce y se presenta como una campesina que estudió hasta cuarto de primaria, porque las oportunidades allí, mientras crecía, no le permitía a todos los miembros de la familia recibir una educación. Yo le estoy dando la bienvenida a mi invitada en este preciso momento, y le voy a pedir que, por favor, envíe un saludo a todos los televidentes de nuestro show, Latinos Creciendo con Mujer de Éxito. Muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes, señora McKay, desde aquí de Venezuela, estado Guarinas. Le habla la señora Belquis Cárdenas, del estado Táchira, representante del estado Táchira. Ya que como representante de la red nacional de Venezuela, representamos a todos los estados por grupo. Durante el año se hacen ocho presentaciones a los estados de Venezuela y cada quien ubica 40, 60 burriquitas a llevarlas al pueblo donde se va a hacer el encuentro. El pueblo más grande donde se ha hecho el desfile más grande se llama San Casimiro, estado Aragua. Representa el señor Artilio Bultón como jefe de la red nacional de Venezuela. Nuestros oyentes no la conocen y yo quiero pedirle a cada uno de ustedes que está conectados con nosotros en este momento que abran sus mentes, sus corazones para conocer a una persona bella por dentro y por fuera, para conocer a un artista, para conocer a una mujer que ha dedicado su vida a defender y a cultivar una tradición que ha venido creciendo y cogiendo fuerza en nuestro hermano país de Venezuela, pero que yo particularmente nunca había escuchado hablar de ello hasta ahora. De manera que disfrutemos de este show. Cuéntenos un poquito, en pocas palabras, un poquito acerca de Belkis O'Maira Cárdenas Sánchez. ¿Quién es usted? Bueno, yo, bueno, yo soy, para mí yo soy un personaje artístico dentro de las comunidades porque mayormente he sido una persona donde he rescatado la cultura en los campos donde no llega nada, que es lo que le interesa a uno para que no pase lo mismo que pasó con nosotros, pues. Que mayormente no había escuelas en los campos, ¿verdad? Y entonces no podían estudiar, sino que tenían que aprender a trabajar. Y entonces eso nos hacía a uno como menos. Pero cuando uno nace con las raíces de la cultura, del canto, del baile, eso no muere. Eso va adelante, así es que es la edad que uno tenga. ¡Gracias! 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 Me acaban de hacer indicación de que es hora de que nos vayamos a comerciales. Quédense con nosotros. Ya regresamos. ¡Gracias! creciendo, energía positiva, felicidad y amor constante, pasión desmedida, latinos creciendo, la luz de Dios divina, es la que nos guía y siempre serán nuestros días. Creo que esencialmente Latinos creciendo es un baluarte de esfuerzo, de perseverancia y sobre todo muestra algo muy importante en las sociedades de todos los tiempos y mayormente en la actualidad, que es el hecho de hacer comunidad. Creo que lo que más me gusta es que nos permite acercarnos entre personas, conocer nuevas visiones, conocer otros espacios y valorar también lo que otras personas están viviendo en otras partes del mundo y cómo precisamente Latinoamérica es una sola, es una gran visión, es un espacio de magia y de conocimiento tan enorme y ustedes dan un reflejo muy plausible y muy eficaz de todas las cosas que se hacen en las diversas áreas. Yo creo que Latinos creciendo es eso, es comunidad, es conocimiento, es sabiduría y es también una forma de compartir de un modo muy afectivo todo lo que las diversas personas que se incluyen y colaboran comparten de su propio conocimiento. Es algo que me encanta, espero que sigan muchísimos años más beneficiando a tanta gente a lo largo del mundo y como usted misma dice, no sólo a las latinas y latinos que nos encontramos en el continente, sino a todas las latinas y a todos los latinos que se encuentran en el mundo y que van llevando a los diversos lugares donde se encuentran y sembrando un poco de las perspectivas y de las visiones que acá se fomentan. de las mujeres de éxito a nivel mundial, 602-687-7666, 602-687-7666. Únete al maravilloso mundo de latinos creciendo. Hola a todos, yo soy Alfa Celis, creadora de la Bullerengue Manía. Mi meta es que lleguemos con la Bullerengue Manía en el menor tiempo posible a un millón de hogares en el mundo para contagiar a todos los que habitan en estos hogares con la alegría de este ritmo ancestral, trayendo mucha sanación a sus vidas a través de la fuerza de nuestros ancestros. Sin dudarlo siquiera, te invito a compartir esta preciosa canción que nos llegó como regalo de las diosas del Bullerengue con todos tus contactos, con tus familiares y amigos. Ellos lo van a saber agradecer, especialmente aquellos que viven fuera de su país, porque se van a sentir conectados y muy alegres. En una alegría que los va a llevar a reconectar con lo mejor y más esencial de sus existencias. Lluvia de bendiciones para todos y que siga la fiesta. Suscríbete en nuestro canal. Este es un regalo de amor de las diosas del Bullerengue. Para que lo bailen en San Juan en el mundo entero y todos se alegren. El tambor encarnando el primer sonido de la creación y el juego del velón perpetuando irresistible tradición. Las manos abiertas con la misión de dar y recibir amor. Despertando está la energía poderosa de la creación. Bailando Bullerengue Juana, bailando Bullerengue María, bailando Bullerengue Pabla, bailando Bullerengue Aracelis. Pa' que lo bailen de noche, pa' que lo bailen de día, ay mi gente pa' eso llegó la Bullerengue manía. Tres pasitos pa'lante, tres pasitos pa' atrás, tres pasos a la derecha y a la izquierda, vamos todos a bailar. Los pies representando la acción y el movimiento, la tradición y el ritmo de nuestros ancestros. Bailando Bullerengue Juana, bailando Bullerengue María, bailando Bullerengue Pabla, bailando Bullerengue Aracelis. En una ceremonia invisible el padre y la madre se unen. Bajo el baile de Stetson y todo este juego los conduce. Juegos de símbolos sagrados de amor y tradición Los conduce a un lugar allí en el centro del corazón Bailando bullerenque Juana, bailando bullerenque María Bailando bullerenque Pabla, bailando bullerenque Aracé Ancianas con el baile dejaron sabiduría ancestral Generaciones nuevas es el legado, lo haremos inmortal La tradición continuará con las voces de esta canción Y seguirá encendida el grandioso fuego de la creación Las diosas del bullerenque transmiten conocimiento Poder y sabiduría con la bullerenque manía Bailando bullerenque Juana, bailando bullerenque María Bailando bullerenque Pabla, bailando bullerenque Aracé Pa' que lo bailen de noche, pa' que lo bailen de día Ay mi gente pa' eso llegó la bullerenque Manía Tres pasitos pa'lante, tres pasitos pa' atrás Tres pasos a la derecha y a la izquierda, vamos todos a bailar Los pies representando la acción y el movimiento La tradición y el ritmo de nuestros ancestros Bailando bullerenque Juana, bailando bullerenque María Bailando bullerenque Pabla, bailando bullerenque Aracé Ay que lo bailen María Antonia y María Paula, Alejandro y Mariana Que lo bailen San Joel y Jonathan Alexander Que lo bailen en San Juan y en toda la nación Que lo bailen los latinos el mundo entero y que todas se llenen de emoción Ahora háblenos si es tan amable de esa tradición venezolana que usted representa Con tanto ímpetu que es la tradición de las burriquitas ¿En qué consiste y cómo fue que nació esta tradición? Bueno, se dice que cuando los españoles llegaron al occidente de Margarita Los esclavos en la noche se ponían a jugar, ¿verdad? Y en eso agarraron, se consideraron un vestido de novia Y se lo pusieron a una esclava Ella se montó en una burra y la burra le empezaba a tocar lo que podían Porque me imagino que en este tiempo no había instrumentos Pero lo que podían, los potes y los palos y los aplausos y la rita Hicieron que la burra pataleara y bailara Y se quedó Y de ahí es que viene, que llega un señor y ve eso Es lo que estaba haciendo la burriquita Entonces una de esas, como a los ocho días Le dice uno de los que habían visto Señor, ¿por qué no me presta la burra? Y de ahí es que viene la canción que dice Y luego ese evento, esa tradición de la burriquita Surgió en todos los escolares de las escuelas campesinas De las ciudades, de los pueblos, de los estados Bueno, eso mayormente ha sido constante Eso no es que la hacen un día Este año sí, este año no No, no, no Eso se hace constante De hecho, tenemos un día Ya el 16 en lo que es noviembre Que se ubica que el diciembre y enero No se bailan para descansar Pero lo que es los otros 10 meses Se le agrega 15 días de cada mes a un estado Durante los meses, el mes de julio Del 15 al 30 Pues yo soy la que decido Que día se baile mi pueblo a la burra De todos los años Se le siente la emoción Se le siente la pasión Con la cual usted desarrolla esta actividad tradicional Y me gusta mucho la forma en que usted se presenta Como un personaje artístico Y mil felicitaciones por eso Mil felicitaciones por eso Es la primera vez que escucho a una persona presentarse de esa forma Y me llena de mucho orgullo Estarla entrevistando en este momento Vamos a remontarnos un poquito a esa época en que usted crecía Acompañada por su señor padre El señor Hermes Cárdenas Urbina Y acompañada obviamente de su señora madre Y la señora Álida Rosa Cárdenas Sánchez Ustedes eran campesinos Usted crecía trabajando en el campo Y de repente ¿Cómo fue que usted descubrió esta tradición Que la llevó luego a empezar a trabajar Por el mejoramiento de las condiciones de vida Desde el punto de vista cultural De esa región misma en la que usted nació? Claro, claro, claro que sí Nací en ese pueblo De ese pueblo por la situación de salud de mi padre Nos ubicamos a otro pueblo Pero ya el pueblo andino Mérida Y bueno, de ahí crecimos Ya llegamos con 10 años Crecí trabajando con ellos Mi papá era ayudante a bañilería Bueno, dentro de estos campos Aquí se equivale cualquier tipo de trabajo Yo también, por decir Yo soy una persona que así como usted me ve Yo marco cocino Ayudo a pegar bloques A labrar A labrar eso Para sembrar papas, cebolla Trabajo con un camión O sea, somos personas de estar adelante Cualquier situación Nosotros no nos embulla Si nos salimos Sabemos cómo salir adelante Y que somos dignos De que nuestros padres nos enseñaron A que cualquier trabajo Es la dignidad de nosotros Más comerciales, señoras y señores Ya regresamos Ingeniero ¿Se arrepiente usted de hacer parte Del maravilloso mundo de Latinos Creciendo Con la señora McCain? De ninguna manera Yo estoy convencido Profundamente Y enamorado Del gran proyecto De lo que es Latinos Creciendo en el mundo Así como Un agradecimiento Muy extenso Que en el momento No tengo las palabras para expresarlo A usted Y a su gran obra De esta gran institución Que la ha hecho crecer constantemente Y cada día Es mayor A nivel internacional Estoy sorprendido Y felizmente De haberla conocido Y haber podido Tener la oportunidad Que usted me dio De conocernos De tratarnos Y de participar En este proyecto En este programa Que está beneficiando A muchas, muchas gentes Del mundo Porque en Latinos Creciendo Todos estamos creciendo Hola amigos Les saluda Alfa Celis La soberana De la Bullerengue Manía Y estoy aquí Para contarles Que ya estamos En todas las plataformas Y que ya pueden Descargar la Bullerengue Manía Desde todas Las plataformas Spotify Apple Music iTunes Instagram Facebook TikTok Rezo YouTube Music Amazon.com Soundtrack By Twitch Pandora Deezer Tidal iHeart Radio Snapchat All of them Estamos en todas Las plataformas Y eso nos tiene felices Y que siga la fiesta Estamos en el show Latinos Creciendo Con Mujer de Éxito Adquiere una membresía Y empieza ya A ser parte Del maravilloso mundo De Latinos Creciendo Visita nuestro sitio www.latinoscreciendoglobal.com Diagonal membresía Y conviértete En uno de nuestros Proyectos de crecimiento Personal y empresarial En Latinos Creciendo Todos estamos creciendo Latinos Creciendo Energía positiva Felicidad y amor constante Pasión desmedida Latinos Creciendo La luz de Dios divina Es la que nos guía Es la que nos guía Y siempre será Nuestros días Les estamos invitando A visitar Nuestros social media Somos muy activos En el social media Allí en Facebook Tenemos las páginas Latinos Creciendo Con Mujer de Éxito Que es la página Desde la cual Nos comunicamos Con todos los latinos Creciendo del mundo Tenemos la página De Alfa Celis Y hemos creado Un grupo Que se llama Alfa Celis Soberana De la Bullerengue Manía Allí en la página De Alfa Celis Hemos subido Un video Que lleva por título Bailemos la Bullerengue Manía Con Alfa Celis Y en este momento Ya vamos Muy cerquita A las 500 mil Reproducciones Estamos muy contentos Emocionados Y agradecidos Con tal rendimiento Pero recuerden Que nuestra meta Es llegar a un millón De hogares En el menor tiempo posible De manera que Estamos aduciendo Que si es una reproducción Por persona En diferentes hogares Representaría Llegar al millón De reproducciones Y vamos por la mitad Esas son muy buenas noticias También les invitamos A visitar Nuestros canales De YouTube Muchísima actividad En YouTube Allí tenemos La página De Latinos Creciendo Con Mujer de Éxito Más de mil Vídeos Para su crecimiento Personal Y empresarial Es una librería Completa Denos un me gusta En el vídeo Que ustedes entren a ver Y suscríbanse En nuestro canal Les invitamos También a ser parte Del canal De Alfa Celis Con mi música En este momento 12 canciones Grabadas Con sus respectivos Vídeos Todos Unas producciones Espectaculares Musicalmente hablando Y en términos de imagen También Y adicionalmente Les tenemos que compartir Que en este momento Estoy grabando Mi segundo álbum musical Que va a salir Con 10 canciones más Una cosa Espectacular Estamos Trayendo La Bullerenguemanía A lo largo y ancho Del mundo Y estamos Contagiando a la gente En los diferentes países Que cosa Tan emocionante Y tenemos También El canal De la Bullerenguemanía Allí Ustedes Van a encontrar A mucha gente En diferentes lugares Bailando Mi Bullerenguemanía Y van a poder Aprender algunos pasos De manera que Les invitamos A visitar Esas páginas Allí Y a suscribirse En cada una de ellas Porque la temática Es diferente Por otro lado Les queremos invitar A que visiten Nuestra página web www.latinoscreciendoglobal.com Y que se enteren Un poco más En profundidad De que es lo que hacemos En la Organización Mundial Latinos Creciendo Nuestro social media Mucha actividad Hagan parte de ella En primer lugar Quiero Mis amadísimos oyentes Que ustedes Escuchen lo siguiente La señora Bélgis O Mayra Cárdenas Sánchez Mi entrevistada Del día de hoy Nació en un pueblo De Venezuela Llamado Pregonero En el estado De Táchira Considerado Un pueblo andino Se crió En Tobar En el estado De Mérida Un pueblo De mucha cultura En este momento Nos está atendiendo La entrevista Desde Caracas Es lo que tengo Entendido Pero Con la cultura Y los eventos Organizados Alrededor de La tradicional Burriquita Viaja mucho No solamente A nivel nacional Sino que también Ha realizado Viajes a nivel Internacional Para representar Esta hermosa tradición Cuéntenos un poco más Acerca de la forma En que se ha venido Extendiendo Dentro de Venezuela Y fuera de Venezuela Esta tradicional Y cultural Actividad Llamada Las Burriquitas Dentro de la cultura Nacional De la Burriquita Es como algo Que Como los Diablos de Yare Como los Locos y las Locainas de Venezuela Son bailes Típicos Por eso Se instaló La red nacional De Caracas Para sostener Y para que nos dieran En el patrimonio cultural Por representación De Estado Dentro de Venezuela Hemos viajado Hacia Perú Ecuador Chile Panamá Brasil Y Colombia En representación A Venezuela Increíble Y maravilloso A la vez Se recorre Todo el país De Venezuela En los diferentes Eventos En las diferentes Festividades Ya nos habló De que Diez meses Del año Están dedicados A las diferentes Actividades Dentro de Venezuela Pero también Tuvo la oportunidad De recorrer Seis países A nivel internacional Estamos hablando De mi amado Colombia Todos ustedes Saben que yo soy De origen Colombiano Aunque en la actualidad Estoy radicada En los Estados Unidos Entonces Yo sí quisiera Que usted nos Contara Que fue Lo que usted Experimentó Que le quedó Que trajo En su haber En su mente En su corazón Cuando viajó A Colombia Que fue lo más Importante Que sucedió Cuando viajó A Perú Que fue eso Tan significativo Que usted recibió De Ecuador El país Cuando fue Representar La tradición De las burriquitas Allí Que recibió De Chile Que es lo más Importante Que le ocurrió En Panamá Y obviamente Cual fue Esa experiencia Maravillosa Vivida en Brasil Seis países Bueno Aquí es Colombia Bueno Para mí Colombia Me recibió Muy bien Porque Acuérdese Que el burro El asno El caballo Son animales Que para ellos Son De fuente De trabajo En Chile Nunca había visto Que ese baile Existía Brasil También Ecuador Si nos recibió Porque recuerden Que ellos Trabajan Con las montañas Fui muy Alagada Esto Muchas partes De Colombia Me han recibido Muy bien Panamá Fui muy Alogiada De esto Pidieron Que yo me quedara 15 días Para construir Tres burriquitas Hacelas Bailarlas Y enseñarlas A bailar Con la música De Venezuela Y para mí Es un orgullo Que cuando voy A un sitio La oportunidad De dejar Algo Que nace Dentro de mí En ese país También en Cuba Me lo mencioné Cuando fui a Cuba Esto Cuba Si la hice Pero la hice Con papel Reciclable ¿Por qué? Porque Cuba No contaba Para ese entonces Con materiales De Materiales De De Cultura Acuerda Que estamos Hablando De Un país Que es Muy poco En Cultura No En Tener Material Así como Nosotros Porque acuerda Que la burra Gasta Dos metros De material En peluche Para construirla Según El tipo De burra Que vayan A hacer Y Según De donde Él Es La burriquita Porque siendo Mi burriquita Del estado Harina Yo Tengo Que Yo la hago Con peluche De De tela Y Llevas Ocho metros De tela De flores Alrededor De la Para bailar Esto El relleno De lo que se usa Con las almohadas Este se usan Dos ganchos Para parar Las orejas Este se usa Fieltro blanco Rojo Para la lengua Blanco Para los dientes Ojos grandes ¿Verdad? Y De ahí Para adelante Cuando la persona Se pone La burra Lo que hay que enseñar Es que la baile A su manera No A mi manera No A su manera Y que la burra Sea autónoma De usted mismo ¿Por qué? Porque usted Es el que va a hacer Que esa burra Baile Patalee Drink Grame O sea El autor De la burra Es usted mismo Saludos mi gente Directamente de Puerto Rico Macho NB Papi El hijo de pello Estamos activos Enviándole mi rispe Y mi saludo A latinos creciendo Y un beso bien grande A Alfa Celis Ese programa Está como digo Yo en el mío Rompiendo Corillo Más nada Les puedo decir Así que Alfa Celis Con ese programa De latinos creciendo Botó la bola Y rompió el bate Porque todos los latinos Estamos creciendo Y ahora Con la alianza Que estamos haciendo Latinos creciendo Y de Gulban Talent De Ash Media Music Todos los jueves Ocho de la noche Dándole pauta A todos los latinos Totalmente gratis Corillo Sigan nuestro programa Todos los jueves Ocho de la noche Macho NB Papi El hijo de pello Porque los latinos Estamos creciendo Más nada Les puedo decir Corillo Estamos vivo Latinos creciendo Energía positiva Felicidad y amor constante Pasión desmedida Latinos creciendo La luz de Dios divina Es la que nos guía Y siempre será Nuestros días Seguridad Entrega valor Y confianza Somos los latinos Motor en este mundo Es la humildad Es la humildad La fuerza de valor Y la esperanza Persistencia en el camino Y este fervor profundo Latinos creciendo Energía positiva Felicidad y amor constante Pasión desmedida Latinos creciendo La luz de Dios divina Es la que nos guía Y siempre será Nuestros días Lasi 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 Gracias por ver el video. Y el mundo será nuestra pasarela. Seremos felices. ¡Ay, mi amor! ¡Esto es para ti, mi vida! ¡Amor! ¡Con al pasteliz! Veo tus ojos y me dicen que estás enamorado. Nunca antes así a mí me habían amado. Las puertas de mi corazón para ti están abiertas. Borraste esos días tristes y noches inciertas. Borraste esos días tristes y noches inciertas. Igual que yo tú sufriste, habías llorado. Ahora seremos felices, olvidemos el pasado. Saca de tu alma, mi amado, todo el dolor. Seremos felices por siempre, vivamos nuestro amor. Seremos felices por siempre, vivamos nuestro amor. La vida sembró en ese sentimiento. No puedo negarte ahora lo que por ti siento. Con todas las fuerzas de mi corazón. Te amo, eres todo en mi vida, mi gran ilusión. Y es que cada día te amo más, más y más. ¡Uy! Las flores hermosas se visten de muchos colores. Como el nuestro no habrá nunca otros amores. Tus labios son suaves, son dulces, dulces como la miel. Adoro arroparme del frío con tu hermosa piel. Adoro arroparme del frío con tu hermosa piel. Seremos felices, amor, hasta el final de nuestros días. Gracias a ti conocí la palabra alegría. Y cuando mis ojos al fin ya se estén cerrando. Allá en el cielo también te seguiré amando. La vida sembró en ese sentimiento. No puedo negarte ahora lo que por ti siento. Con todas las fuerzas de mi corazón. Te amo, eres todo en mi vida, mi gran ilusión. Corazón. Corazón. Seremos felices por siempre. Vivamos nuestro amor. Seremos felices, felices, felices corazón. Na, 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 na. Corazón. Y yo seré tuya por siempre. Corazón. Y tú serás mío por siempre. Mi gran amor. Seremos felices por siempre. Vivamos nuestro amor. Y yo te amaré para siempre. Porque tú eres mi amor. El tradicional y ancestral bullerengue es algo propio de San Juan de Urabá en Colombia que nació allí, que se ha conservado hasta el día de hoy y que no podemos dejar morir. Hay que seguirlo llevando de sitio en sitio, de país en país, de hogar en hogar. De igual manera, la tradición de las burriquitas es algo propio de Venezuela. Así como cada país tiene sus tradiciones, en Venezuela tienen las burriquitas. Y hay un grupo de personas como Belkis o Mayra Cárdenas que han venido trabajando arduamente para conservar esta tradición. De manera que les invitamos a que ojalá hayan disfrutado esta hermosa transmisión. Pero la invitación es para que la compartan. Compártanla para que la tradición de las burriquitas sea conocida cada vez por un mayor número de personas dentro y fuera de nuestro amado Venezuela. Lo que yo estoy escuchando, la verdad es que es único. Es especial. Es una mujer. Ustedes van a estar observando en las fotografías. Se ve muy alta. Ya lo mencioné anteriormente. Distinguida. Muy delicada. Con una piel blanca. Muy, muy, muy delicada. Y hasta me imagino que hasta suave. Pero miren todo lo que desempeña ella en su cotidianidad. Labradora, ya que cultiva, porque se dedica a las labores del campo. Trabaja en construcción, si le toca. En la albañilería, como su papá. Hasta carnicera, porque a veces le toca matar cerditos. Y, muy importante, productora cultural por más de 12 años. Usted lo que es es una maravilla. Usted lo que es es un genio. Y la verdad es que todos tenemos que aclarar. No necesito estudiar para desempeñarse en lo que se desempeña como una líder. Porque nos ha mencionado en respuestas anteriores que es la persona encargada de determinar en qué época del año la región en la que vive va a tener los desfiles alrededor de la burriquita. O sea, que está ubicada en una posición de liderazgo, lo cual me llena de mucho orgullo y de mucha satisfacción. Cuéntenos, si es tan amable, dentro de todo esto que usted ha venido realizando, qué es lo que más disfruta hacer y qué es lo que la ha convertido a usted en esa mujer tan especial que es. Para mí, el orgullo más grande es distribuir la cultura en los campos, donde no llegan casi los promotores culturales, por X y por Y. Entonces, me gusta, he empleado, he puesto en los liceos y escuelas. Se haga la burriquita por proyecto. ¿Para qué? Para que los niños sean los que las construyan, los maestros sean los que las hagan. No se hagan máquinas, se haga a mano. Donde la maestra baile la burriquita, donde el niño baile la burriquita también, sea hembra o sea varón. Porque mayormente la burriquita en Venezuela no la bailaban las mujeres. Por una tradición de que quien bailó por primera vez la burra y no es esclavo fue un hombre. Es como que usted nació para transformarse en productora cultural alrededor de las burriquitas y nada ni nadie se lo ha impedido y nada ni nadie se lo va a impedir. Tratemos de recordar esa primera vez que usted se dirigió al estado de Aragua y que bailó las burriquitas porque alguien que estaba destinado a ir a presentarse no pudo hacerlo y le pidió el favor de que usted lo hiciera. Háblenos de ese momento que fue tan determinante y que fue el punto de partida para que usted destinara su vida a estar practicando esta actividad tan maravillosa. Bueno, siendo la primera vez que viajo a San Catumiro-Sabaragua, también sí, es verdad, es primera vez que ve y jamás en mi vida pensaba que el baile de la burriquita era algo extraordinariamente bellísimo. Donde había buenos cultores, estaba Pablo Canela, estaba el grupo Tambor y Guayra, había unos cultores. y directoras que jamás pensaba uno como bailador y de campo y de trayectoria. Ella ya tenía para eso ya como siete, ocho años bailándola. Y uno no pensaba que iba a ir a un momento de eso. Cuando se llega la casualidad y fui muy famosa por el primer año que voy a San Catumiro porque, bueno, ni cada quien con su burriquita tiene algo que demuestra al pueblo que eso que la persona hace con la burra es lo que la identifica. Yo, Belchicar, me identifico como la burra patiadora de Venezuela. Sí, yo cuento con el apoyo de sus dos hijas quienes la acompañan en todo este tipo de actividades. ¿Cómo se siente usted? Sí, yo cuento con el apoyo de ellos cuando voy a viajar. Bueno, y anteriormente cuando mi nieta estaba pequeña, pues ella también bailaba, participaba en los eventos. Ya, bueno, ellos ya viven en Caracas, yo vivo en Barilla, la otra hija mía vive en Brasil. Y sí, cuando fui a Brasil le llevé a mi nieta a una burrita para construir, porque yo las fabrico para las instituciones y las construyo para los eventos de niña o niña. Yo soy la autora del libro Transforme Sus Sueños en Realidad. Permítame guiarlos en este proceso que consiste en pensar, creer, aceptar y manifestar. Ordena su copia ahora mismo en Amazon.com o llamando al 602-687-7666. Transforme Sus Sueños en Realidad, disponible en inglés y en español. Juntos podemos lograr que las cosas ocurran. Transforme Sus Sueños en Realidad. Latinos Creciendo with Master Transformational Life Coach Arcelis González de McCain. Yo soy una Latina Creciendo. Yo soy una Latina Creciendo. Yo soy una Latina Creciendo. Yo soy un Latino Creciendo. Yo soy una Latina Creciendo. Yo soy una Latina Creciendo. Y en Latinos Creciendo... ¡Todos estamos creciendo! En Latinos Creciendo estamos formando líderes visionarios y mujeres de éxito a nivel mundial. 602-687-7666. 602-687-7666. Únete al maravilloso mundo de Latinos Creciendo. Latinos Creciendo. Un saludo para todos los latinos creciendo del mundo. Yo soy Master Transformational Life Coach Aracelis González de McCain. Y les estoy invitando a que abran su mente a partir de este momento y que se acerquen a nosotros para que juntos hagamos que sus sueños se transformen en realidad y para que hagamos que las cosas ocurran. Espero verlos muy pronto. En Latinos Creciendo solo trabajamos con miembros y cada miembro se convierte en un proyecto. Adquiere ya tu membresía y empecemos juntos a hacer que las cosas ocurran para ti. Porque en Latinos Creciendo todos estamos creciendo. Visita nuestro sitio web y regístrate hoy mismo. www.latinoscreciendoglobal.com slash membresía o comunícate al teléfono 602-687-7666. Recuerda, www.latinoscreciendoglobal.com diagonal membresía. Bueno, compártanos un poquito, por favor, acerca de la tradición como tal, la tradición de las burriquitas. ¿En qué consiste exactamente? Además de bailar, de construir las burriquitas y de compartir y extender el conocimiento con relación a esta bellísima tradición. ¿Qué más le corresponde hacer a usted como promotora cultural? Como promotora cultural, ya pasé a ser directora de mi red, de mi escuela, ¿verdad? Y, bueno, para mí el objetivo más acorde es llevar la cultura a lo grande, donde no llega, donde eso no, 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 no sé, no sé cómo dijera yo, no parar a no de bailar. ¿Entienden que no? Porque esa es la idea. Mientras tú surjas llevando la tradición de la burriquita a todas partes, pues es mejor. A lo menos que hay una feria que se llama la Feria de Lorza. Es la feria más grande de Venezuela y en esa feria es difícil para uno entrar a bailar. Y gracias a Dios que yo he tenido la oportunidad de bailar tres veces. Bueno, dentro del baile, en los desfiles grandes, que le corresponde a uno a ir, bueno, se coloca uno la burriquita, esto, dentro del desfile se graban 40, 50 canciones que son dedicadas a las burriquitas, ¿verdad? De todas partes del país. Y entonces tú vas haciendo tu faena, que es la que representa a tu estado. A lo menos yo represento a Varinas y, por lo tanto, cuando yo hago el evento dentro de mi pueblo, se baila música merideña, táchira y varina. La música de táchira es violín. Entonces, me incluyo en bailar todo tipo de música porque uno sabe en qué momento pasa algo y tienes que bailar cualquier música. Y táchira, uno está sincronizado para bailar cualquier tipo de música que venga a bailar. Cuéntenos, ¿cuál ha sido el logro más grande que usted ha tenido en su desempeño hasta el día de hoy? El logro para mí más grande es llegar a ser patrimonio cultural de Venezuela. ¿Por qué? Porque nosotros las burriquitas no teníamos una institución o un representante en grande para poder surgir a los estados. ¿Qué se quiere con esta red nacional? Un ejemplo, que vamos a representar a Caracas, Varinas, y Caracas nos invita a bailar. Y ellos tengan un recurso que nos dé a nosotros para viajar. Porque, ¿qué pasa? Nosotros vamos con lo del bolsillo de nosotros. A nosotros nadie, nadie nos da aporte para viajar. A lo menos yo hago que durante el año yo cobro el evento de bailar, en cualquier parte que vaya a bailar, unos 15 años, un matrimonio, por ahí, una fiesta, tal. Y esa platita la guardo. Y cuando me tengo que sacar a los niños a bailar a Caracas, yo tengo con qué pagar un autobús y la comida para los niños. Por el que el hospedaje y la comida nos la dan y en la institución que nos invita. ¿Cuáles son sus sueños? ¿Con qué sueña usted? ¿Hasta dónde quiere llegar con la labor que ha venido realizando hasta el día de hoy? Para mí, expandir la cultura hacia otro país, para mí sería un logro muy grande, ya que poca persona lo puede nacer. Y es el sueño de todo director de burriquitas. ¿Qué consejo tiene usted para todos esos latinos creciendo del mundo que tienen sueños, que tienen metas, que quieren llegar a alguna parte, pero que por alguna circunstancia no se atreven a dar el primer paso? ¿O que si dieron el primer paso se rindieron antes de la hora? ¿O que no creen lo suficiente en que puedan ser capaces de lograr lo que les toca lograr? ¿Qué consejo tiene usted para esos latinos creciendo del mundo que están ávidos de fuerza para poder seguir caminando y seguir logrando sueños? Bueno, esto no es fácil para nadie, ¿verdad? Buscar la manera de salir, de conversar, de inscribirse, uno, eso no es fácil. Esto lo digo yo porque soy una persona muy instructiva y busco la manera de que voy a participar aquí, que me vean, que me den un taller. Que lo que yo hago le gusta a los niños, a las personas y me meto en el personaje de que la persona la construya y la baile. Para que eso quede como un ejemplo de mi acto de cultura. Para los latinos, para nosotros los venezolanos o otras personas que quieran salir adelante con su baile, con su baile típico, con lo que hacen. Bueno, esa es una de las maneras, buscar la manera. De repente, mira, yo me metí ahí y me gustó y cuando ustedes me contestaron, para mí fue una alegría. Muchas personas me han dicho, no, no crean en eso, eso es pura mentira, ¿no? Para mí sí es verdad. Porque yo siento que para mí no es un juego, es algo que me va a llevar a ese sueño, pues, lograr lo que yo siempre he querido. Despidámonos si es tan amable del show Latinos Creciendo con Mujer de Éxito, que se transmite a través de Latinos Creciendo TV Network, televisión vía internet desde los Estados Unidos. Para mí es un placer, muchas gracias. Fue muy amena la conversación, muy hermoso haber conversado con usted, señora McAllen. Y sería de mucho agrado para mí que pudiera ir a viajar para mostrar mi burriquita, para mostrar mi cultura en otros países. Y bueno, para mí es una alegría muy grande que tengo, de saber que me tomaron en cuenta y ojalá que mis palabras dieran resultado. ¿Disfrutaron del show? Espero que sí, yo lo disfruté en cantidades alarmantes. Recuerden que el próximo martes, a partir de las 3 de la tarde hora, a Arizona les invitamos para un nuevo show con otro invitado internacional, porque siempre estamos trayéndoles personas en las diferentes áreas artísticas desde diferentes lugares del mundo. Yo soy la señora McAllen, Alfa Celis, soberana de la Bullerengue Manía, autora del libro Transforme sus sueños en realidad, presidenta fundadora de la Organización Mundial Latinos Creciendo, de la revista Latinos Creciendo Global, de Magazine, de la Casa de Reinas y Modelos, Mis Países Latinoamericanos, y la creadora de la Bullerengue Manía, canción y movimiento que está promoviendo el Bullerengue, ritmo tradicional y ancestral nacido en Colombia por el mundo entero. Hasta pronto. Hemos llegado al final del show favorito de los latinos que están creciendo a lo largo y ancho del mundo. Nuestra cita es el próximo martes. Los esperamos.